Bueno, es la segunda vez que estamos en La Pachula, el año pasado estuvimos con un documental, Leyenda Negra, y este año con nuestra primera ficción. Los dos estuvimos estudiando el año pasado en el DCEA, el taller de realización audiovisual, y esto es el resultado de un trabajo práctico que hicimos para este taller. Si bien el trabajo práctico era de cinco minutos, después, como teníamos la idea de ir desarrollado, terminamos haciendo este corto que ustedes vieron hoy acá. Fundamentalmente la historia es una historia de amor que transcurre en la posguerra con el Paraguay, en la ciudad de Corrientes, con la llegada de la epidemia de fiebre amarilla, que dismo a la población, y en medio de eso se desarrolló una historia de amor obsesivo que tiene repercusiones en el presente. Primero arrancó así, como una idea media loca, queriendo jugar un poco, y terminó siendo un corto con un metraje importante, digamos, y aparte se empezó a sumar mucha gente. Y bueno, primero arrancamos los dos y terminó siendo una cosa así como bastante grande para nosotros, digamos, para lo que veníamos haciendo, así que, bueno, eso, y la verdad es feliz estar participando en este festival.